Hola que tal buenas tardes a todos los que siguen las plataformas digitales nos encontramos en este momento con el siguiente reporte policiaco es en la avenida México y la calle 18 se presume se especula se rumora se dice que hay por lo menos dos personas abatidas por disparos de arma de fuego hay una fuerte movilización en estos momentos de elementos de la policía municipal tienen acordonado lo que es el área prácticamente desde la Puebla B hasta la Mérida B esto debido ante el ataque armado que se registró hace unos minutos aquí en el lugar donde le estamos llevando en estos momentos esta transmisión como le informo en estos momentos ya se encuentran también elementos de la policía municipal que tienen acordonado el área ante la llegada de agentes de la MIT para realizar las investigaciones correspondientes esto ante una fuerte balacera que se registró hace unos minutos aquí en el lugar preciso sobre los elementos policíacos que están llevando a cabo las investigaciones en este caso periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado están levantando los casquillos de las armas que quedaron repercutidas en diversas ocasiones según vecinos que presenciaron que escucharon sobre todos los hechos manifestaron que por lo menos escucharon varias detonaciones entre más de 30 disparos con armas de fuego lo cual se prolongó por escaso dos minutos de lo que duró esta balacera en la información como le decía usted más precisa y más correcta de lo que está ocurriendo aquí siguen llegando más unidades también de las diferentes corporaciones policiacas esto a raíz de la protección principalmente de la escena del crimen en el lugar sobre lo que viene siendo prácticamente la calle de terracería se encuentra uno de los cuerpos que fue abatido con los disparos de arma de fuego aquí en el lugar en la información que se tiene más sin embargo también se presume que allá en el interior de un domicilio particular donde se encontraban las víctimas en este caso también haya otro cuerpo y otra persona más también lesionada esa información será confirmada en unos minutos más por las autoridades correspondientes quienes determinarán este hecho violento que se acaba de registrar precisamente aquí en el lugar estamos escuchando en estos momentos el oír de las diferentes sirenas que están llegando aquí al sitio al lugar para de esta manera cómo implicarse a la investigación de los hechos ahí los elementos de la policía municipal el grupo operativo en distintos puntos de esta manera protegiendo sobre todo lo que es el área principalmente de aquí de los alrededores para resguardar la escena del crimen y sean periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado los que llevan a cabo las investigaciones correspondientes ante este ataque armado registrado esta tarde de lunes precisamente aquí sobre lo que viene siendo la México y calle 18 es el punto exacto allá podemos observar donde se encuentra un domicilio particular donde se encuentra un domicilio particular donde se da a conocer que posiblemente allí fue el lugar donde se registró este ataque armado este hecho esta balacera que duró que por lo menos dos minutos según testigos y vecinos que escucharon las detonaciones con las diversas armas de fuego en información en espera también de que el departamento de seguridad pública municipal por el área de comunicación social envíen el parte informativo sobre los hechos ocurridos precisamente aquí en el lugar lo que está sucediendo sigue por su parte la fuerte movilización de las autoridades correspondientes también están llegando en apoyo personal de la Guardia Nacional que está participando coadyuvando en estos hechos de esta manera para proteger como le repito los hechos que están ocurriendo aquí en el lugar hasta este momento ya se tiene registrado que por lo menos si se encuentra aquí en el sitio una persona fallecida por disparos de arma de fuego falta por confirmar dos más pero esto como le informo sería confirmado ya en los próximos minutos por las mismas autoridades policíacos para todas las personas que en estos momentos se empiezan a conectar que se empiezan a preguntar qué es lo que está sucediendo desde aquí desde el lugar donde estamos llevando esta transmisión sobre estos hechos de informo sobre esto que está aconteciendo precisamente aquí en el lugar es un ataque armado con personas fallecidas así mismo también se presume que haya personas lesionadas por los disparos de arma de fuego lo que sí está confirmado ya aquí en el lugar una persona fallecida por los disparos de arma de fuego la persona fallecida por los diversos disparos de arma de fuego sin embargo como le repito esa información será confirmada el domicilio viene siendo Avenida México y la calle 18 es en las afueras principalmente de un domicilio particular donde se registró este hecho violento ahí estamos viendo en estos momentos en las imágenes que le estamos llevando a los elementos policíacos autoridades de los tres niveles de gobierno que están participando rápidamente que se están desplazando por los alrededores para de esta manera acordonar las áreas principales que conducen al domicilio donde se registró principalmente el hecho violento ahí estamos viendo las llegadas también de más unidades policiacas que también están participando en este acontecimiento igual para todas las personas que siguen esta transmisión desde aquí que le estamos llevando desde el lugar exacto es Avenida México y la calle 18 y 19 precisamente en la pura esquina del domicilio particular una casa que es construida de material y en el mismo lugar así también se puede apreciar prácticamente lo que viene siendo un cerco de malla ciclónica ahí donde están los agentes de la MIC quienes en estos momentos como les decía anteriormente están llevando a cabo las investigaciones para hacer el levantamiento de la carpeta de investigación y así iniciar con las indagatorias sobre estos acontecimientos también aquí en el lugar ya están haciendo arriba unidades de una empresa fúnebre para hacer el levantamiento del cuerpo para el inicio inmediatamente cuando las autoridades correspondientes den a conocer sobre todo ya el término de la investigación y son precisamente los periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado. La información más correcta y precisa desde aquí es del lugar para todas las personas igual que se siguen preguntándose que se siguen conectándose a esta transmisión desde aquí de lo que viene siendo la Avenida México y la calle 18. Hasta aquí la información por su atención muchas gracias. Muy buenas tardes gracias y pásenla bien. Gracias.